Estamos listos a continuar con nuestro curso de MariaDB MySQL desde la consola. Fue que dos o tres semanas desde la última sesión porque tuvimos nuestra free song y muchas otras cosas. Entonces, continuamos. Vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal y en Wikicabal vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir la liga de curso de MariaDB desde la consola. Y donde estuvimos a la última. Capítulo 3. So, parece que estuvimos buscando a operadores de comparación. No sé si terminamos. Déjame ver. So, vamos a operadores de comparación. Is null, is null, is least, is not between, is not in, is greatest. Coalesce, in interval. Pero, sí, pienso que la terminamos. Todos los operadores de comparación para ver si alguna cosa es, tiene relación a otra cosa. A, o a un campo o cualquier. Para hacer decisiones. Entonces, ahora vamos a iniciar con nuestros operadores lógicos. Los operadores lógicos son NOT, AND, XOR y OR. Pero, pensaba que los tuvimos. ¿No tuvimos estos? Pienso que sí. Pienso que sí también, pero no veo el video. Pero, pienso que lo tuvimos, esta. Pero, ¿dónde está el video? Ah, tengo video hasta tres. Momento. Vamos a irnos a... El repositorio de videos. AFTP, Pub, Videos. Desde la consola. Sí. Ok. Solamente no lo puse. Y también no tiene permiso. Ok. So, terminamos a los lógicos también. Me voy a agregarle la página más tarde. Ok. Qué bueno. Es que pensaba. Entonces, ahora estamos listos a ver a los bitwise. Y los bitwise parece lo mismo. Mira, tienen AND, tienen XOR, tienen OR, tienen NOT. Pero es diferente. En los lógicos, estamos buscando a valores. Tal vez una palabra, tal vez un número, un valor. En bitwise, estamos buscando a un byte y a cada uno de sus bits en el byte. ¿O la byte? ¿Es byte masculino o femenino? El. El byte es masculino. Sí. Entonces, estamos buscando a cada uno de los bits en el byte. Entonces, un byte es ocho bits. Y como muchos lenguajes, SQL nos da la habilidad a evaluar un bit a la vez. Entonces, en un byte podemos guardar ocho valores. Uno cada bit. Y para acceder a los valores que guardamos en los bits, usamos los bitwise operadores. So, el bitwise AND. El bitwise AND. Para intentarle, voy a explicar. So, voy a abrir un terminal. Y voy a abrir VI. Ok. So. Tenemos un valor 10. Ok. Tenemos un valor 10. Bueno, cuando estamos jugando con bitwise, esto no cabe. Entonces, es necesario escribirle un poco diferente. Entonces, lo escribe. So, es dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Y. So. Y. So, es diez. En binario. Y. Y. Cuando usamos AND. Vamos a. Manejar cada uno de los bits. Es un bit que no tiene valor. Es un bit que no tiene valor. Es un bit que tiene valor. So, los bits son apagados o prendidas. So, tenemos dos bits prendidas y todos los otros son apagados. Cuando decimos que vamos a AND. Vamos a AND con un valor. Tal vez vamos a AND con 20. Entonces, si queremos AND con 20. Vamos a cambiarle a su valor. So, 16, 20. ¿Verdad? So, es el número 20. En binario. Y cuando vamos a AND. Vamos a ver cada bit a la vez. So, 0 AND 0. Como en lógicos. AND. Los dos. O todos. Si tenemos todos los valores que vamos a AND. Si vamos a ser verdad. Todos deben ser prendidas. Si uno o más está apagados. Todos deben ser prendidas. Iniciamos aquí. 0 AND 0 es 0. 1 AND 0 es 0. 1 AND 0 es 0. 1 AND 0 es 0. So, parece que es todos ceros. Ejemplos. 2J emisi. 2 and 0. con veinte, va a decir es cero. So, vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí dos and uno. Ok. So, vamos a ver. Dos y se escribe con solo un ampersand. Dos and uno. Ok. Entonces, para escribir dos es. Sí. So, es dos y vamos a and dos con uno. Y podemos ver el resultado cero and cero aquí es cero. Cero and cero, 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 cero. Uno and cero. Cero. Cero and uno. Cero. Entonces, si vamos a bitwise and dos y uno, va a darnos cero. So, vamos a ver. Voy a abrir un terminal. Oh, está el fondo. Ok. So, vamos a mysql menos p y. Ok. Y por qué estamos jugando con valores que no son en tablas. No es necesario elegir en base de datos o nada. Vamos solamente aquí. So, vamos a decir dos and uno. Debe decirnos que es all. Cuando tenemos una cosa con esta y quieres cancelarle, pongas diagonal C y se cancela. Es un buen truco. Porque si pongas control C, vas a salir en esa reentrada. Pero diagonal C sirve. So, vamos a select dos and uno. Y debe darnos cero. Ok. So, el bitwise and. Aquí vamos a and tres y uno. So, vamos aquí para ver si podemos prediccionarle. So, tres and uno. So, vamos a escribir tres. So, tres y vamos a escribir uno. Ok. Y vamos a and los dos. So, dos. So, cero and cero. 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 Uno and cero. Uno and cero. Uno and uno. Entonces, parece que tres and uno. Bitwise and uno. Vale uno. So, vamos a preguntar si es verdad a mysql. select tres and uno. Y mira. Es uno. So, cuando tenemos una cosa con esta donde tenemos un valor y estamos buscando si existe algo adentro. La valor que usamos para de referenciar los bits que queremos evaluar se llama el máscara. So, tenemos el valor veinte aquí y tenemos diez aquí y la máscara de veinte. O aquí tenemos el valor tres y la máscara de uno. So, es la terminología que se usa. Aquí vamos a veintinueve y quince. Okay. So, veintinueve and quince. So, el valor veintinueve vamos a escribirle. So, que eso. So, dieciséis nos da trece. Ocho. No, no tengo un valor. Nos da cinco. Cuatro nos da uno. So, es veintinueve. Es uno. Y cuatro es cinco. Y ocho es trece. Y dieciséis es veintinueve. Okay. Es veintinueve. Y la máscara que vamos a usar para evaluar a los bits que nos interesan es quince. Entonces, quince se estamos interesados a evaluar los últimos cuatro bits. En veintinueve. Para ver quién están prendidas. So, vemos que él está, él está, no y sí. So, cuando vamos a and, a ver quién de los últimos cuatro bits están prendidas en veintinueve. Él nos dice que ellos. Y este valor es que ocho, doce, ocho, doce, trece, ¿verdad? So, parece que trece es nuestro resultado. So, vamos a preguntar a María de B. Select veintinueve and que veintinueve y quince. Y parece que debe decirnos trece. So, no magia. So, este es el bitwise and. Y lo usamos el bitwise and como en máscara para ver si algunos bits están prendidas. Y por podemos evaluar un bit a la vez. O dos o cuatro. A ver si él está prendida o no. Con and. tenemos shift izquierda. Para los que programan en ensemblador es como dividimos. Para shift izquierda. So, shift izquierda dice si tenemos un valor. Bueno. So, por ejemplo, tenemos el valor veintinueve. aquí. Shift izquierda dice que vamos a mover todo el valor a la izquierda. Y cuántas posiciones. Si vamos a moverle a la izquierda un posición. Vamos a moverle a la izquierda un posición y reemplazar con cero. Entonces, veintinueve shift izquierda uno nos da que treinta y dos dieciséis cuarenta y ocho. Ocho cincuenta y seis y dos cincuenta y ocho. Y puede ver es doble. Cada vez que tiene en shift izquierda. Si vas a shift izquierda una vez es como multiplicar por dos. Si vas a shift izquierda dos veces es como multiplicar por cuatro. Tres lugares multiplicar por ocho. Es una manera a multiplicar muy rápido. Si estás multiplicando a valores de dos. Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. Si vas a multiplicar por otros valores no usamos esto. So, regresamos a ver. So, tenemos aquí es como decimos shift izquierda. Entonces, aquí decimos vamos a escribir el valor uno y vamos a shift izquierda dos veces. Recuerdas que te dijo que si vamos a shift izquierda dos lugares es como multiplicar uno por cuatro. Entonces, uno por cuatro. Entonces, uno por cuatro. Entonces, uno por cuatro. Vamos a ver. So, aquí vamos a prediccionar. Uno, shift izquierda dos. So, tenemos uno. Ok. Vamos a shift izquierda dos. Dos. Y vamos a reemplazar dos. Y vamos a reemplazar y nos da cuatro. So, vamos a preguntar a María DB a ver si él está en acuerdo con nosotros. Select uno, shift izquierda dos posiciones. Y debe darnos cuatro. Si. Vamos a dos. Shift izquierda dos posiciones. So, escribimos dos. Ok. So, si queremos escribir dos. Wow. Actualmente. So, dos. So, dos. Shift izquierda dos. So, es escribir dos. Y vamos a shift izquierda dos. Uno, dos. Y vamos a reemplazar. So, parece que el resultado es ocho. Y como dice dos. ¿No? ¿Cómo dice? Dos. 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 Vamos a preguntar a Maya SQL. Si, él está en acuerdo con nosotros. Select dos. Shift izquierda dos. Y es ocho. No sorpresas. shift derecha shift derecha es como dividir por poderes dos so, mira si tenemos cuatro y vamos a shift a la derecha y se está escrito cuando no tiene pendejo al teclado es como decimos cuatro shift izquierda derecha uno si cuatro shift derecha uno y si vamos solo a una posición es como dividir por dos dos posiciones por cuatro tres posiciones por ocho son poderes de dos y vamos a ver so, vamos a escribir cuatro so es cuatro, verdad y vamos a moverle a la derecha uno y vas a perder esta y es relevante si tuve valor o no se corta entonces el nuevo valor es dos so, vamos a preguntar a mysql maria debe a ver si él está en acuerdo so, vamos a que el cuatro shift derecha uno so, debe darnos ah oh, cuatro disculpa shift derecha uno nos da dos cinco esto es interesante cinco shift derecha uno so, mira que pasa con esta cinco shift derecha uno so, vamos a escribir cinco so, es cinco verdad no es nueve es cinco ¿verdad? cuando vamos a shift a la derecha vamos a y todo después de ocho bits se tomba en el hoyo negro si tiene valor no es relevante so, es como floor division ¿verdad? es como floor division por poderes de dos entonces parece que el valor es dos cinco shift derecha uno es dos es como floor division so, vamos a preguntar a ver ok so, vamos a escribirle cinco shift derecha uno dos bit bit count bit count vas a contar los bits significos que son prendidas y en el número que enviamos por ejemplo que tenemos aquí select bit count uno select bit count dos select bit count tres select bit count cuatro so como 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 sirve bit count él va a decirte cuantos bits en un valor está prendida entonces si vamos a select bit count uno cuantos bits está prendida uno bit count dos cuantos bits están prendidas uno bit count tres cuantos bits están prendidas dos es que va a darte bit count entonces vamos a poner bit count nueve cuántos bits están prendidas dos vamos a ver el premier vamos a select bit count uno dos tres y cuatro y lo vi aquí uno dos tres o ok vamos a poner cuatro es uno ¿verdad? so debe decirnos uno uno dos uno vamos a escribirle mi cara era mejor ok so select bit count uno coma dice ok vamos a seleccionar más de una cosa a la vez so bit count uno bit count dos tres y cuatro es una función es porque está escrito con esta y tradicionalmente escribimos funciones todo en mayúsculas es tradición entonces debe ver uno uno dos uno vamos a ver son mira uno uno dos y uno y si ponemos bit count nueve por ejemplo también quién dos ¿verdad? te da el número de bits prendidas no te dice quién te dice solamente ah son dos bits prendidas en este valor bit count xor exclusive or cuando tiene un montón de valores y vamos a xor los valores si uno y sólo uno de los valores está prendida y la evaluación está verdad otra vez si ninguna o más de uno están prendidas es falso vamos a ver está escrito bitwise xor con el circunflejo 1 bitwise 1 bitwise xor 1 vamos aquí 1 bitwise 1 xor bitwise xor so tenemos 1 y vamos a bitwise con 1 bitwise xor con 1 entonces el valor debe ser y 1 xor 1 0 más de 1 está prendida 2 son prendidas yo pienso vamos a preguntar a maria debe a ver qué él dice 1 bitwise xor 1 y yo pienso que es 0 y también maria debe piensas que es 0 probablemente es 0 vamos a xor 1 y 0 so 1 bitwise xor 0 so tenemos 1 y vamos y vamos a xor con 0 entonces tenemos 0 0 0 y aquí 1 porque 1 y solo 1 está prendida so 1 bitwise xor 1 debe ser 1 y maria debe estar en acuerdo con nosotros vamos a bitwise xor 11 por 3 so tenemos 11 y vamos a bitwise xor por 3 ok entonces que va a darnos so y aquí 1 y aquí y aquí y aquí y aquí so parece que y que que fue 11 bitwise xor por 3 ¿verdad? parece que es 8 parece ¿huh? vamos a ver solve 11 bitwise xor por 3 8 entonces podemos manejar un bit a la vez de los bytes y eso es muy bueno cuando tienen montón de cosas que posiblemente son verdad o falso puede dedicar un variable a cada uno o puede dedicar un variable y manejar 8 valores en esta variable y usar máscara para ver los valores después de algunas operaciones para los que están escritos cosas por appliances para manejar memoria mejor es mucho mejor hacer un byte de 8 bits por manejar 8 valores de 8 bytes de 64 bits menos memoria y en tu appliance normalmente memoria está limitado pero no sé si estamos usando en un appliance MySQL Bitwise Or el Bitwise Or es parecido del Bitwise X Or pero él dice si uno o más valores están prendidas uno o más es verdad y en las evaluaciones de Or debemos escribir nuestras evaluaciones para ver si el que pensamos que es más posible que va a ser verdad al inicio porque el primer que ve es que tienen valor él no va a evaluar más no es necesario si uno o más tiene valor ya en Bitwise es poco diferente porque él va a ver cada bit y si tenemos en selección de tres o cuatro bytes que vamos a or si uno o más de los bits en esta posición está prendida ya y no va a evaluar los otros so vamos a ver aquí usamos un simple pipe para escribirle entonces vamos aquí vamos a Bitwise or dos y uno ok so dos Bitwise or uno so dos bitwise or uno y parece a mí que es y aquí si uno o más tiene uno uno o más so parece que es tres dos bitwise or uno parece a mí es tres vamos a preguntar a mysql select dos bitwise or uno y él está en acuerdo tres vamos a bitwise or 29 y 15 29 y 15 so vamos a escribirle so is 16 24 8 24 28 29 ok 29 y 15 ¿verdad? so 29 or bitwise or 15 so y aquí uno y aquí uno 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 so parece que tenemos 15 más 16 31 parece vamos a preguntar so 15 y 29 y ¿qué decimos 31? y María D.V. dice 31 también so bitwise or bitwise not el not está escribido con un tilde so si decimos select not 1 uno él va a escribir algo muy curioso 32 bits y pero no va a escribir cero pero mira si lo escribimos un poco diferente para no confundir le mira si escribimos select not y vamos a decir binary uno ok not binary uno y te da lo mismo pero podemos entenderle un poco mejor con eso pienso porque si tenemos un sistema de 32 bits y not uno not uno dice vamos a cambiar los valores de cero a uno y uno a cero y es el resultado y es un número muy grande es un número que vale que mil millón mil millón billón mil mil billón dieciocho trillón cuatrocientos cuarenta y seis mil sietecientos cuarenta y cuatro millón y puede ver mira es enorme el número y es porque te da esto y un sistema de treinta y dos bits en un sistema de dieciséis bits not uno es más pequeño pero por algo más práctico vamos a tres and not uno well lo vi que not uno es el verdad entonces con él vamos a and con tres y que nos da and so so parece que tres donde está tres and not uno nos da dos vamos vamos a preguntar a mysql a ver si él está en acuerdo so tres and binary and bitwise and not uno y no pienso que es necesario usar paréntesis porque pienso que no vamos a ver porque presidencia dice que no es necesario cambiar el orden de presidencia so tiene razón so para manipular bits vamos a y podemos escribirla en binario esto es muy bueno so vamos aquí que pasa si evaluamos esta so cuantos son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok so y vamos and con ¿verdad? so dice select binary uno uno and binary uno 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 con esta y nos da dos otra vez vamos a ver si my sql está en acuerdo ok y mira él está en acuerdo podemos escribir con b y escribirle en binario si quieres o puedes escribirle o yo no sé cuál es el número pero puedes escribirle en decimal también si quieres o octal o hexidecimal qué bueno entonces los operadores bitwise x or or and y not y tenemos la función bitcount y shift derecha y shift izquierda preguntas continuamos que vamos a ver operadores bitwise ok so ahora lo vi vimos muchos operadores y ahora vamos a platicar de la precedencia cuando tenemos una fórmula con más de un operador quiénes de los operadores debemos evaluar antes de los otros porque no sirve solamente ir a la izquierda a la derecha si tiene uno más dos por tres él no sirve izquierda a derecha porque dos por tres tiene más precedencia de uno más si quieres obtener el mismo resultado del compu entonces dice dice interval y binary y colate tiene muy gran precedencia pienso que si no lo puse el más grande todo es paréntesis 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 tiene más precedencia de todo porque con paréntesis podemos cambiar la precedencia normal debe agregar aquí precedencia de paréntesis tiene más de todo después interval que vimos anteriormente después binary colate que tiene poco menos de interval después el logical knot después el unary knot minus y el bitwise knot y el unary bit inversion entonces la tabla cada uno de los niveles si tienen aquí tenemos uno dos tres cuatro operadores que tienen el mismo nivel aquí dos operadores que tienen mismo nivel aquí solo uno aquí uno dos tres cuatro cinco los cinco operadores tienen el mismo nivel que es poco menor que el bitwise xor y poco más de más o menos entonces tu tabla de precedencia es muy importante conocerle otra vez tú vas a escribir algo que en tu mente debe darte un valor pero my sql maria debe va a darte otro valor si quieres escribir cosas que te da lo mismo que maria debe va a darte es necesario intentar cómo va a evaluar los valores a maria debe y él va a usar esta tabla de precedencia para saber qué debemos evaluar antes de que es parecido de otro lenguaje so finalmente estamos listo a actualmente hacer algo con un base de datos vamos a crear uno antes de crear un base de datos es necesario recordar qué tenemos defaults valores default dónde en etsy my.cnf los dos maria db y my.sql usan un archivo my.cnf para poner sus defaults my.cnf es un archivo y en este archivo son algunos defaults si no especificamos un default care set por vamos a elegir UTF-8 en mi sistema tal vez en tu sistema vas a elegir latín uno o slovensky slovenzco yo no sé entonces puede especificar a la línea de comando el tiempo de crear y él va a hacer más precedencia del default o si no especificamos él va a usar todos los valores que están en tu my.cnf o en más nuevos y más nuevos tenemos también una carpeta my.cnf punto d que que tienes todas estas configuraciones que generalmente al inicio son todos de default y son vacíos datos puede poner valores allá y si tienen algunos valores que tienen razón al tiempo de crear un base de datos va a usarle o tu puedes especificar un valor que es diferente que tiene en tu my.cnf o en uno de los archivos en my.cnf punto d la carpeta y él va a usar lo que especificas entonces aquí create database schema if exist if not exist db name es una fórmula una especie es como se escribe normalmente so vamos a ver la primera cosa vamos a ver si my.sql está corriendo en mi sistema so my.sql menos p y si él está corriendo otra vez él va a evitar y es necesario iniciarle con cualquier mecanismo tu sistema usa system control si usas system d o service si usa system 5 o diagonal etc diagonal init punto d diagonal my.sql d start si usa modo de bsd o cualquier se usa otro modo tú sabes como pero mil sirve ok so estoy en whoops lo quiero más pequeña porque otra vez mi cara está peleando con ok so vamos a crear database create database prueba 1 ok so no estamos especificando nada solamente el nombre del base de datos que queremos especificar el dice ok si existe el va a decirte no podemos porque el existe si es que dice en inglés no podemos porque existe pero la primera vez fue posible lo creer porque tengo en mi configuración my.com que usa inodb el va a usar inodb que normalmente está en un gran archivo en una carpeta var live live oh pero oh tenemos abierto más de una vez ok y pienso que debemos si queremos ver las cosas ok normalmente depende cómo vas a crearle porque son muchas diferentes maneras de crear la base de datos puede crearle en inodb myisam son diferentes maneras el default si no tiene algo escrito en tomy.com algo es myisam y todo aparece en var live mysql es relevante si es maria db va a verlo en mysql normalmente él va a escribirle todo adentro de este archivo pero yo tengo una cosa en mi etsy my.cnf que dice inodb file per table que dice no yo no quiero poner todas las bases de datos de este sistema y todas las tablas de todos los diferentes desarrolladores en la misma en solo en un solo archivo a mi no me gusta esta idea no quiero poner todo adentro de él porque si uno tiene un problema todo está perdido entonces especificé inodb file per table en mi my.com y él va a crear prueba uno una carpeta y en esta carpeta cada tabla va a ser en pequeña inodb entonces si tiene un problema solo él tiene el problema no todas las otras bases de datos y todas las otras tablas porque es la manera que tengo configurado mi inodb no es default en default todo se va allá si tiene 20 desarrolladores y cada uno tiene 6 bases de datos y cada uno tiene 10 tablas 26 120 vas a hacer 1200 tablas en este archivo a mi no me gusta yo prefiero hacer 20 bases de datos o 20 carpetas y 10 inodb por cada tabla dentro de cada una de los 20 carpetas más fácil a reparar más seguro a proteger todos los otros es mi manera y es en odb en mi my.com entonces cuando lo creé el base de datos me da una carpeta y puede ver 7 de mayo a 4 minutos atrás lo creé y probablemente es vacío prueba uno y tiene db opt o tiene algo pero nada entonces él depende a tu my.com o en los archivos en tu my.com .d carpeta que vas a adquirir cuando da un comando sin parámetros o sin especificar cosas para ver actualmente que hicimos es verdad hicimos hacimos hicimos podemos dar y es un buen comando show create database prueba uno muéstrame cómo creaste el base de datos prueba uno yo quiero ver y mira él lo creé muy diferente él escribió create database prueba uno default character set utf 8 collate utf 8 unicode ci ¿por qué? ¿por qué? en mi my.com tengo character set utf 8 collation utf 8 unicode ci mira es porque elijo estos valores porque es que especifique en mi.com dice que si no escribe no se le manda otra vez todo está en utf 8 unicode insensible a mayúsculas y minúsculas insensible entonces tu nombre con mayúscula o tu nombre con minúscula lo mismo insensible que normalmente es que queremos tal vez si estamos guardando contraseñas no queremos esta y en este caso debemos especificar pero otra vez insensible es bueno y a mí me gusta utf 8 si estás trabajando con todos los usuarios en windows tal vez latin 1 yo no sé él depende de la versión de windows porque las nuevas versiones se cambian yo pienso que las nuevas versiones son utf 16 y las nuevas versiones no es global es necesario especificar cada aplicación mejor tú que yo entonces show create database te dice exactamente qué escribo y él te muestra cómo tú puedes escribir alternativas si quieres entonces tenemos un base de datos cuál es un base de datos es solamente un contenedor donde vamos a poner cosas es nada pero tenemos un base de datos cuando regresamos en la semana próxima vamos a jugar con esta base de datos vamos a ver cómo a dar permisos a algunas personas a trabajar en diferentes maneras con esta base de datos depende a su login diferentes personas pueden hacer diferentes derechos vamos a ver cómo asignarle cómo a consultarle desde la consola y probablemente cómo agregar tablas es que vamos a hacer cuando regresamos en la semana que sigue preguntas qué bueno hasta la buena hasta la buena